hola hijos que tal como están bueno vengo a hablar en este en este vídeo del famoso pvp que será introducido será ya metido a pokemon go dentro de muy poco la verdad que no era lo que yo esperaba por lo menos no es una no no se puede hacer pvp entre amigos ok por si acaso se los digo al tiro no no está eso no van a incorporar eso en este momento no por lo menos todo lo que se ha hablado no ha dicho nada de eso desde lo que se ha hablado es que va a haber una liga pokemon eso es lo que hay van a ser tres en realidad son tres ligas o sea como siempre ha sido de lo más bajo hasta lo más arriba entonces vamos a partir con una liga de nivel 15 más o menos con pokemon es de cp de 1500 máximo después la liga es la great después la ultra es de límite de 2500 cp máximo y después está la master league que no tiene límite de cp ya ahora no se habrá no se ha hablado de nada al respecto de los premios que podrían darnos o que realmente es lo que va a llegar a esto la verdad pero si sabemos que van por lo menos algunos porque mones legendarios si se van a poder aprovechar más con esto definitivamente ya que va nos van a ayudar un poquito a defenderlas a pasar las ligas ahora yo me pregunto será difícil no creo o sea no sé la verdad yo tengo porque es muy buenos y la verdad que yo creo que la liga la pasa en un día no entonces no sé realmente qué tan difícil va a ser no es lo que yo esperaba como se los vuelvo a decir esto no es el pp que yo esperaba es un pp totalmente diferente también sabemos que solamente tienen la opción de poner tres pokémones no más que eso o sea para poder empezar la liga no sabemos si son varias peleas o una pelea y tampoco hay mayor información al respecto de esto así que nada quería subir el vídeo hablando un poquito de esta liga que se ve bastante interesante pero no creo que sea lo que nosotros esperábamos como les digo de un inicio de un pp limpio uno contra uno o sea contra personas comunes y silvestres porque yo creo que si lo hubieran puesto tal vez pokémon ya no hubiera tenido nada que sacar así que bueno se les ocurrió esta idea y esperemos que sea buena no no le tengo mucha fe pero bueno veamos yo creo que incluso vas a poder hacerlo vas a poder hacerlo todo el tiempo o sea vas a poder ganarla todo el tiempo no creo que que te la ganes una vez y se acabó así que dejo esta noticia aquí los quiero mucho cuídense y ya los veo